Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al pabellón viejo de la ciudad deportiva de Carranque donde en apenas media horita va a dar comienzo el partido correspondiente a la jornada número 23 del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Sala Tercera División, Grupo 18 Soy Juan G. Fernández y me voy a encargar de narrar este encuentro entre el Atlético Carranque y el CAE en Paraíso Interior B y a mi lado va a estar en esta tarde de hoy Héctor Estequini. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, Juan G. Buenas tardes. Buenas tardes a todos Partidazo que tenemos hoy aquí en el pabellón de Carranque dos equipos que buscan el ascenso a la segunda división B un equipo local que le vale el empate para conseguir ese ascenso pero la emoción va a estar asegurada dos equipos de muchísima calidad, de muchísimo nivel y bueno, las gradas poquito a poco se van llenando porque saben lo que hoy se juega aquí hoy Hombre, hoy es un partido súper importante no sólo para el club de Carranque sino para toda una ciudad, ¿no? Yo creo que es importantísimo que el club consiga este ascenso a segunda división B yo creo que Málaga se lo merece por calidad, por afición y sobre todo el Atlético Carranque por la lucha continua que tienen por el fútbol sala la cantidad de categorías desde la más pequeña de Baby hasta este equipo una lucha de un grupo de amigos que empezó hace cinco años y que poco a poco han ido creciendo hasta este punto en el que tienen no sólo un barrio sino todo el fútbol sala de Málaga con ellos y yo creo que se lo merecen ellos y nosotros y al frente pues nada, lo que tú dices que mejor que el equipo de moda en España, ¿no? el filial del Jaipari y su interior, el campeón de la Copa de España que es un equipazo, lo demuestra su segunda posición en la tabla y que bueno, van a venir aquí a ganar, ¿no? porque no les cabe otra, va a ser un partidazo no les queda otra porque la clasificación dicta que el Atlético Carranque es líder con 53 puntos después de 22 jornadas disputadas y el Jaén paraíso anterior ve ese segundo clasificado con 44 por lo tanto hay 9 puntos de ventaja justo después de este encuentro quedarían 3 jornadas, por lo tanto las matemáticas dicen que el empate le vale al equipo local sí, pero claro, pero tú tienes que salir a ganar y tú vas contra un gran equipo como Jaén si vas a salir a empatar al final pierdes el partido seguro yo creo que el Carranque tiene que seguir con su línea de juego tiene que jugar a lo que juegan siempre, un equipo ganador y frente se va a encontrar a otro equipo ganador o sea, yo estoy expectante, estoy loco porque comienza el partido porque vamos a disfrutar de lo lindo además tenemos una previa muy interesante en la tarde de hoy donde vamos a tener a los entrenadores de ambos equipos creo que tenemos ya preparado por ahí a Francisco Javier Moral Roca el técnico del Jaén paraíso interior ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido un partido emocionantísimo, un partido en todo el alto de la tabla dos equipos con muchísima calidad, ¿qué es lo que esperas? un poco cuando empiece esto a las 7 y media bueno, pues por nuestra parte esperamos que sea un bonito partido y bueno, pues darle los 3 puntos aquí al líder que está siendo un año y un campeonato tremendo y nosotros pues seguir la línea del último partido que estamos recuperando sensaciones después de los parones que hemos tenido de semana santa y de descanso y bueno, pues darle esa segunda plaza que parece ser que es lo que ya queda Bueno Javier, para quien no te conozca, pues nada, decir que Javier Roca es, digamos, insignia del fútbol sala de Jaén, ¿no? él es, aparte de coordinador de las categorías inferiores el entrenador del segundo equipo y segundo entrenador de... yo creo que el equipo que nos enamoró a todos hace pocas jornadas en la Copa de España que ganan por segunda vez en pocos años, ¿no? Como tú decías antes, el equipo de moda en España el equipo de moda en España, el equipo de los andaluces el equipo, digamos, el espejo donde todos nos miramos tanto Carranque como Málaga Club de Fútbol Fútbol y todos los clubes que añoramos en estar donde está el Jaén Yo le quería preguntar a Javier ¿el estilo de juego tiene algo que ver con el primer equipo? ¿se trabaja diferente o cómo va? Bueno, primero muchas gracias por lo alado y por nuestra parte la verdad que nos sentimos orgullosos de ver que los andaluces se sientan representados por nosotros y en cuanto a la pregunta, totalmente llevamos una metodología de club totalmente que depende, por supuesto, del primer equipo intentamos formar a chavales que al final el objetivo, aunque todos queremos competir todos queremos ganar tenemos esa ilusión por subir a segunda vez igual que Carranque y demás pero nuestro verdadero objetivo y para lo que se fundó o se creó este filial es para hacer el trampolín de chavales para el primer equipo entonces el modelo de juego prácticamente igual que el del primer equipo por lo menos salvando la distancia, por supuesto, técnica y de sesiones y de número de sesiones pues intentamos que sea lo más parecido posible El fútbol sala es un deporte que está claro que es de equipo pero nos han hablado todos maravillas del dorsal número 12 de Puerma nos gustaría que nos hablase un poquito más de él Hombre, yo te puedo decir que no he sufrido mis propias carnes hace un par de meses aquí no tenemos, es un bicharraco hace un par de meses hicimos un encuentro entre el Málaga Club de Fútbol Fútbol y Jaén Paraíso en Alemini Juvenil y la verdad que es un jugador que en juveniles marca diferencia totalmente es un jugador que a mí, para mí es un jugador que tiene proyección para jugar en primera división Sí, bueno, de eso es de lo que se trata formar chavales, como he dicho anteriormente y bueno, sí Puerma, por ejemplo, es un pivo de lo que ya quedan pocos y que esa figura en los últimos años se está perdiendo hemos tenido esa labor desde cadetes, desde infantiles que nos llegó al club hemos venido haciendo ese trabajo con él pero bueno, Antonio Pera hace poco debutó con la selección española sub-19 Aitor lleva entrenando dos años doblando sesiones con el primer equipo bueno, tenemos varios chales que están ahí cerquita pero bueno, todos sabemos que en esta edad también la cabeza que tenerla muy bien es amueblada y seguir aprendiendo y bueno, que no se pierda la humildad con la que están trabajando por suerte este año pues no estamos encontrando eso sesión de entrenamiento con 14, 15, 16 jugadores con todo, todo con mucha hambre de aprender y de seguir creciendo y mejorando Bueno, Javier, no te queremos distraer mucho más para que puedas estar con tu equipo disfrutando en el calentamiento mucha suerte y gracias por atendernos Muchas gracias Bueno, ahí estaba con nosotros el entrenador del Jaén Paraíso Interior Francisco Javier Moral Roca bueno, como decíamos partidazo que tenemos enfrente porque hay un rival durísimo pero también hay un Atlético Carranque que está haciendo una temporada de ensueño y mucha parte de la culpa de ellos aparte de los jugadores, aparte de esa afición aparte de esa directiva la tiene el míster local, Pitu, ¿no, Héctor? Hombre, claro, todos los equipos tienen una seña según los jugadores que tal y tal pero claro, si un entrenador que los dirija que los ordene que mantenga, digamos, una estructura no se llega a ningún lado entonces el Atlético Carranque la temporada que está haciendo es brutal yo creo que pocas veces se ha visto algo igual y evidentemente pues detrás de un gran hombre hay una gran mujer detrás de un gran equipo hay un gran entrenador siempre Hemos saludado a Javi Roca y también quiero saludar por supuesto a Pitu, el entrenador local buenas tardes bienvenido a tu cabellón bienvenido a tu casa lo primero ¿cómo van esos nervios? a poquitos minutos de que empieza el partido siempre se siente nervio está un gran filiado que tenemos un gran equipo pero tenemos una buena temporada y esperamos que esperemos que pongamos el partido un buen partido de fútbol y pongamos ¿qué partido esperas un poquito? ¿cómo crees que va a desarrollarse el rival? espero que no me pueda la presión a nosotros y nosotros despegamos estos juegos entre un gran equipo que es muy joven muy intenso esperemos que el partido sea igualado duro y esperemos que llevamos la victoria ¿cómo ven a los chavales? me imagino que la ilusión tremenda pero con la presión o yo creo o sabiendo de que hay más oportunidades yo he intentado inculcarle que hay más oportunidades que no es el fin del ciclo no sé qué pero hay una mezcla de veteranos y juventud los veteranos están más con más peso más relajados los chavales están con la ilusión de que no se ven en el ascenso ¿qué supondría para un club como el Carran que ha conseguido este ascenso segunda vez? yo creo que todo un pequeño barrio de Málaga con este equipo que estamos luchando contra un filiado de un campeón de España reciente pues vamos yo como entrenador es lo que me he vivido hasta ahora y la ilusión no se la va la experiencia no va a perder a estos chavales hay veteranos que habían jugado ya pero los jóvenes lo que están haciendo es espectacular la última racha de cinco partidos ha sido un poco un seguimiento irregular del equipo hoy no vale otra cosa lo mejor que el empate o ganar pero está claro que con esas fechas que decía Héctor hay espacio hay tiempo me hay que preocupar si me hay que mirar atrás Pitu con esos partidos donde quizás se ha perdido un poco la renta que se llevaba con el segundo hombre es que ni era tan espectacular la racha que hicimos ni tampoco por cinco partidos vamos a ni tan bueno ni tan malo está claro que mantener una temporada ese ritmo de juego de victoria es imposible o sea ningún equipo el Madrid el Barça que tienen 25 jugadores estrella que son multimillonarios no las aguantan siempre y yo creo que la temporada de Carranque no se puede no se puede emborronar por cinco ni por seis jornadas no malas sino regulares porque tampoco es que hayan sido malas pensamos que también que es una temporada muy larga se ha hecho muchos parones eso la fiesta los parones quiera o no un equipo que no es profesional que estamos trabajando muchos camareros tenemos que también influye mucho y además de entrenamiento y todo pero vamos la temporada pase lo que pase hoy estelar es un sueño totalmente te deseamos la mejor suerte de la mundo no te distraemos para que puedas estar con tus jugadores y nada suerte y al toro como se suele decir mucha suerte bueno bueno ahí estaba con nosotros Pitu el entrenador de Tico Carranque está claro que la temporada mantener ese nivel fíjate solo se han perdido tres partidos en todo el curso son unas cifras brutales con 78 goles a favor con 44 en contra y como decíamos fíjate se han perdido tres partidos y en las últimas cinco jornadas han sido de ellos es decir que hasta esas cinco jornadas prácticamente era el equipo batir o imposible de hacerlo el Tico Carranque en esta categoría es que es brutal es brutal y lo que ha dicho Pitu ten en cuenta que enfrente van a tener un equipo de chavales jóvenes que viven para esto a lo mejor estudia a lo que tal pero es que el Carranque el 80% el 90% del equipo son gente que son trabajadores Jesuli ahora mismo está liado que viene de camino para acá que va a llegar ahora y se va a ir casi vistiendo en el coche que ha sido padre hace poco hace poco Isidro pero también está todo el día trabajando con el camión repartiendo el otro tal o sea es un mérito impresionante tanto de club como de jugadores yo como malagueño y como jugador exjugador como entrenador y como amante de este deporte me emociono porque es que estoy loco porque ganen hoy porque haciendan y porque es que se lo merecen como club como persona como amigo y yo que conozco a este club desde dentro Juanje es una barbaridad como trabajan la unión que hay la cantidad de gente que se apoya uno a otro sin apoyo institucional que es lo más grave es lo más grave que no tienen un apoyo que se tienen que costear el pabellón o sea un equipo que está haciendo lo que está haciendo yo creo que Málaga tendría que comer a la UMA que se tiene que ir antequera hay que apostar Héctor por el fútbol sala en Málaga sobre todo porque hay mucho nivel hay muchos clubes que están haciendo las cosas bien hay chavales que están bueno pues copando los puestos como tú bien sabes en la selección malagueña en la selección andaluza chavales importantes de nuestra ciudad y yo creo que tenemos bien situado a Málaga en el mapa a nivel fútbol a nivel aloncesto ahora también en el tenis fíjate con Davidovich está haciendo los geniales el rincón fertilidad a nivel balonmano nos hace falta nos hace falta ese impulsito de nuevo en fútbol sala pero es que el problema todos los clubes que tú has dicho todos tienen el mismo problema que es el problema económico como es normal no es normal que a esta altura no tengamos los apoyos institucionales que merecemos que necesitamos como es normal que aquí esté este club que son 5 o 6 chavales que no paren de trabajar de buscar dinero de pedir favores de rogar 100, 200, 300 euros a un restaurante a una tienda o tal por cierto hay muchos patrocinadores que están ayudando y a ellos hay que darle la gracia no, no, no hay que darle la gracia y hay que nombrarlo hay que nombrarlo porque esta gente son los que se merecen un aplauso que son los que ayudan a clubes como Carranque con aportaciones ya sea más ya sea menos pero hoy en día cuesta trabajo hacer aportaciones y aquí tenemos pues mira pues decir Altafeca SL pues se merece un aplauso Mercateda Cruzcampo El Rincón de Eva Grupo Nivel Matcou Danfri Reparaciones Francis Villales y Futbolines Sánchez Sierra Taberna Papica LPTS que es de un mantenimiento integral y limpieza Geseguro de la agencia de Juan García que son una agencia de seguro después la Peña Maraguita los lunes PP para la Tapería y Freiduría J.Cobo Chapo y Pintura Marigería Cártama Boeing Jam Zambrana Cocinas Mobilo 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 y PTV o sea estos son la gente que de verdad hacen grande este deporte que hacen grande los deportes minoritarios y son las que se merecen un aplauso desde luego aprovechamos este partidazo que tenemos en el día de hoy para agradecerlo a todos ellos y enseguida ya volvemos con ese partido entre Atlético Carranque y el Sky Paraíso Interior B de Juan García de Juan García Gracias por ver el video.